¡Chato! ¡Chato! ¿Ya estás preparando todo para el Día del Niño? ¡Los Días del Niño! ¿Cómo que los Días del Niño? Así es, TV Azteca del 25 al 30 de Abril te regalaste y es de completa diversión con grandes premios y aventuras. ¡Uy! ¿Verdad? Acompañé a nuestra amiga mañana a Garza y Sepichín. ¡Ay! Por supuesto nosotros, Chato y sus amigos. ¡Sí! ¡Vamos!